La inflación de marzo también viene alta. Ya se está formando, en la segunda semana de marzo, que comenzamos ahora, una inflación muy alta. Con lo cual, bueno, este tema, sin duda, ¿qué preocupa? Cata, estamos acompañados para hablar de consumo. Hablar de cómo hacer para manejar toda la información que vos estás dando. Sí, para tranquilizarnos, tranquilizarnos un poquito. ¿Nos vas a calmar, Mariano? A ver, cuando sube el dólar, sube la nafta. Y vos decís, aunque vos no manejes, igual la nafta te impacta mucho por la logística, de distribución. Entonces, cualquier cosa que compres en el supermercado, sube por el aumento de la logística que tiene. Sube hasta la banana. Porque digo, la banana, si bien en el norte hay banana, siempre se trae de Ecuador o de Brasil, entonces es importada. Así que, digo, vos decís, yo no compro dólares, sí, pero el kilo de banana te va a subir si sube el dólar. Ahora, aquí el Banco Central subió mucho las tasas. ¿Qué implica subir tanto las tasas? Que tenés que tener mucho cuidado cuando vos pagás con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque si vos cuando te viene la factura no podés pagar el total y pagás el mínimo, hoy el costo financiero total de pagar el mínimo es de un 150%. Es un buen consejo para la gente el día a día, no pagar con tarjeta de crédito, o si pagás con tarjeta de crédito, lo que vos podés pagar después, no pagás el total, no el mínimo. Sí, lo que pasa es que pagar con tarjeta no te duele tanto como pagar en efectivo. Y muchos comercios te hacen descuento por pago en efectivo porque necesitan la plata en el momento. Entonces, aunque vos vayas a pagar en efectivo, pregunta, ¿qué descuento me haces por pagar en efectivo? Porque digo, una cosa es dar la plata en el momento y si no la reciben un mes después. Pero acostumbrarse cuando uno paga en tarjeta de crédito a no pagar el mínimo. No, no, digo, conviene pagar con débito porque es plata que vos ya tenés en todo caso. Y crédito es plata que vos creés que vas a tener y por ahí después no la tenés, te bicicletean algún pago y no la tenés. ¿Hay mucha gente que paga con tarjeta de crédito yendo al supermercado, por ejemplo? Sí, cada vez se pagan más alimentos con tarjeta de crédito. Antes por ahí tarjeta de crédito era para comprar un electrodoméstico, para comprar ropa. Ahora la mayoría de la gente usa la tarjeta para comprar alimentos porque no llega. Claro, además vos vas a la caja y decís está bien, yo tengo efectivo, tengo la tarjeta de débito. A veces te sorprenden con los precios. Sí, claro. Cuando la computadora te da la maquinita, el resultado final, te sorprendes y decís no me alcanza lo que tengo de efectivo y ahí sacás la tarjeta de crédito. O sacás productos, ¿no? Bueno, esto no lo llevo. Sí, o sacás productos, pero eso no lo llevo. Sí, pero si tenés chicos necesitas lácteos. Sí. Entonces hay productos que no podés sacar. No, pero hay mucha diferencia entre un producto y otro a la redonda. Por ahí en supermercados a la redonda. Hay una web que tiene el gobierno que no es... Mucha gente no la conoce. Se llama Precios Claros. Ahí en esa web vos podés comparar los distintos precios de todos los supermercados. Es por geolocalización. Entonces incluso que tenés a la redonda. Entonces vas a comprar, no sé, estás en la oficina, querés comprar un kilo de yerba, podés comparar dónde está más barata la misma marca. Y hay diferencias de que en algunos lugares te cobran el doble que en otro por el mismo producto, ¿no? ¿En distintos supermercados o, por ejemplo, en un supermercado, un almacén, un chino? No, no, lo mismo en distintos supermercados. Porque por ahí, digo, hay algunos que tienen promociones puntuales. Entonces hay promociones puntuales, tienen que comprar únicamente promoción, ¿no? Lo que hace mucha gente es ver en las páginas web de los supermercados qué es la promociones que va a haber durante esta semana. Entonces planifican las compras y son infieles, ¿no? Infieles en el supermercadismo. Entonces es como que un día van a un supermercado, compran únicamente los que están en oferta, otro día van a otro, compran los que están en oferta. Hoy el estoqueo pasó a ser un buen negocio. O sea, el estoqueo en cosas, el estoqueo en jabón en polvo, ¿no? Claro, y en cosas que vos no te tientes. Y no en alfajores que después ya lo agarran los chicos y ya lo comen todos. Pero ¿no había habido como una especie de cambio de hábito que en vez de hacer compras más grandes, capaz semanales o mensuales, se compra en el día a día? Sí, ahora, si vos tenés unos pesos para que no se te devalúen con la inflación, digo, el mejor negocio hoy no es dólar ni plazo fijo. Es el estoqueo. Estoqueo, digo, ahorrá en papel higiénico, ¿no? Porque cuando hay oferta en papel higiénico, digo, es algo que vos vas a usar, no vence. En jabón en polvo, en latas de atún. Y que en el tiempo puede llegar a aumentar mucho. Y, a ver, vos sabés que este año la inflación va a estar en el 32%, es lo que dicen. Ahora, si vos además lo compraste con el 50% de descuento, digo, es un buen negocio que vos vas a usar. Y pensar, a ver, no tentarse con las cosas baratas. Vos ves por ahí, no sé, uy, mirá esta remera que está barata. A ver, ¿la vas a necesitar? No hay nada más caro que lo barato que uno no necesita. Sí, y en los alimentos, que a veces el producto tiene un packaging más chico. Claro, bueno, ahí lo que es clave... Es más barato que te engañan con el paquete. Sí, lo que es clave es ver el precio de abajo, que es el precio kilo o precio litro. Porque como los envases te los hacen justamente cada vez más chicos, siempre tenés que comparar precio litro o precio kilo en un paquete de galletitas, en lo que sea, ¿no? Porque si no te engañan por ahí y dicen, ah, no, para 20 pesos no es nada. No, para 20 pesos no es nada, pero ahora el envase no es nada. Y después hay otras cosas, el queso rallado, por ejemplo. Si vos ves precio kilo del queso rallado, está como mil pesos. Ahora, el queso sardo, el queso duro, sale 300 el kilo. Te conviene rallarlo. Rallarlo hoy es mucha... La calidad es mucho mejor, porque el otro tiene aditivos, tiene cualquier cosa menos que eso, ¿no? Ahora, usalo para rallar, no para comerlo, porque si no se te va la ecuación, ¿no? Escondelo en la heladera. Hay cosas que en la heladera tenés que esconderlas, ¿no? Lo más caro. Ahora, lo que se vence rápido, lo más barato, sí, ponelo. Como si vos estuvieras armando la góndola del supermercado, ahí como para que los chicos apenas abran heladeras y lleven eso. Ahora, lo extraño es que los precios no bajan. En el supermercado los precios suben día a día, a pesar de que no se vende. Vos ves cuando vas al supermercado que los changuitos salen vacíos, o relativamente vacíos. Es muy raro ver un changuito lleno. Y, sin embargo, los precios no se contienen, los suben día a día. Pareciera que el fabricante... Yo imagino que hay... A ver, yo voy a decir algo que, sin duda, van a decir. Esto no es así. Sin duda, el fabricante tiene un componente dólar. El que fabrica el envase tiene la tapita en dólares, el plástico en dólares. Hay muchas explicaciones. Pago más sueldos, pago más tarifas, pago más caro la factura, la luz, todo. Yo, fabricante, necesito aumentar los precios. Es cierto. La pregunta es, ¿se necesita aumentar tanto los precios? ¿No se puede aumentar un pesito menos? Y vas a aumentar más, claro. A ver, digo, claro, apuntá el volumen. Vas a aumentar más. Pero no tenemos una economía de volumen en Argentina. El empresario no está acostumbrado. No, no, para nada. Para nada. Y, a ver, los precios cuidados, por ejemplo, lo que dijeron con los precios cuidados era que por tres meses no van a aumentar. Bueno, están aumentando todos los meses. Y no pugen mucho stock, ¿no? No, no hay nada de stock. O sea, tenés la leche de precios cuidados que sale 24,50, que la hace una primera marca. Entonces, esa primera marca que hace la leche de precios cuidados de segunda marca, y se va poco stock al supermercado para que compren la de ellos. Y a la de ellos le ponen un packaging nuevo. Entonces, packaging nuevo significa precio nuevo. Entonces, la otra leche de sachet, ¿no? Estoy hablando, ¿no? De cartón, que es más cara ni de botella. Sale 40 mangos. Contra 24,50. ¿Por qué? Porque te ponen con calcio, o, viste, con vitamina A, B, D. En un envase contiene mejor la frescura de la leche. A ver, quiero leche, ¿no? Quiero, dame leche común, ¿no? Y ahí por ahí el gobierno debería hacer algo. Decir, che, a las empresas, pongan todas las otras que ustedes quieran, pero también la leche común tiene que existir. Porque si no, te están dejando, y vos, te están obligando a consumir bienes suntuarios, ¿no? Con más valor agregado. Y lo mismo pasa con productos de limpieza. Los productos de limpieza también. Tenían que cobrar una franela, y la única que había era triple frisado, doble algodón, que atrapa mejor la humedad. La humedad la atrapo yo solo, no necesito que... Claro, pero no había otra. Entonces, lo que hacen las empresas es a todos los productos, los yogures también. Ahora los yogures ya casi dejan de venir en sachet y te vienen en el envase como de plástico, que es mucho más caro. Y cuando hay promociones de yogures, dicen, excepto los de sachet, no entran las promociones. Y lo que aumentó muchísimo este fin de semana fue el pozo. Y la carne picada. La carne picada es comida de pozo. O sea, lo más barato que hay es la carne picada. Y la carne picada está a 200 mangos. El kilo de carne picada está a 200 mangos. Aumentaron los precios el fin de semana. Al viernes ya llegaron a raíz del dólar que se movió esta semana. No esperaron ver cómo terminaban. Entonces los precios... Aumentan por si acaso. Aumentan por si acaso. Aumentan por las dudas. Algunos hasta el 15% aumentaron. Dicen, el aumento es un PLD, ¿no? Por las dudas. Aumento por las dudas. Después para bajar siempre hay tiempo. Sí, te pongo una promoción. 3 por 2, 2 por 4. Que nunca se entendés. No, y aparte, cuando hay promociones, lo que vos te tenés que fijar es el precio del producto. El precio final del producto. Porque digo, la promoción, 50% de descuento, ¿sobre qué? Las promociones verdaderas es cuando te dicen, no sé, está gaseosa y costaba 50, le cuesta 25. Ese es de verdad. Ahora, cuando te dicen 50% de descuento, me diría, a ver... Bueno, a ver, nos diste varios tips. Primero, dar la vuelta a la manzana y encontrar y averiguar en qué supermercados o en qué almacenes hay mejores precios. No pagar con tarjeta de crédito. Y si lo haces, nunca pagar el mínimo porque después hay intereses. ¿Qué más nos podés aconsejar? No, y lo otro es de comprar por internet. Digo, hoy podés comprar hasta un kilo de carne por internet. Es mejor. Es más barato muchas veces. ¿Por qué? Porque son... Ah, comprar por internet. Comprar por internet. Comprar por internet. Aunque sea ver los precios, ¿no? Por internet. ¿Pero sí en páginas oficiales de supermercados? Tanto en... No, primero en las páginas te fijás los precios nada más. Después vas al supermercado porque si no te dan todo cuando está cerca de vencimiento. Revolver la góndola es otro, ¿no? Porque muchas veces te ponen un dulce de leche y que puede estar a mitad de precio y vos ves la fecha de vencimiento y por ahí vence ya dentro de una semana. Ahora, por ahí en la góndola si vos revolvés y agarrás el del fondo y por ahí el del fondo siempre tiene un vencimiento más largo. Con las leches lo mismo, ¿no? Revolver la góndola. Y con tiempo. Sí, y lo otro... Revisá la cuenta. Porque, a ver, te hace mucha trampita trampón, ¿no? O sea, lo que me pasó a mí... Yo porque soy medio obsesivo de los precios, pero seguramente digo... Me ha pasado en todos los supermercados es que veo, no sé, un paquete de galletitas, 20 pesos, en la caja 25. Sí, pasa. Y vos decís, pará, ¿cómo puede ser? Y... ¿Se agarrás alguna de esas avivadas? ¿Lo podés reclamar? No, a ver, vos le mostrás el precio del agón y, a ver, te devuelven los 5 pesos de diferencia. Pero cuando yo le pregunto por qué y me dicen... Y lo que pasa es que los repositores no dan abasto con los aumentos de precios. Como son constantes, por caja, al ser por sistema, lo hacemos enseguida. Pero, digo, o sea, vos tenés que hacer como un memotest, ¿no? A ver los precios y fíjate lo que te cobran. Pero hay que estar muy atento. Sí, además, si se apuran a aumentar los precios que también se apuren a poner bien la marquita. Obviamente. Y lo otro es que te dan el vuelto de menos, muchas veces. Siempre por ley, el redondeo tiene que ser a favor del consumidor. Entonces me ha pasado muchas veces, no sé, era 99 pesos con 40. ¿Te dicen 100? No. A ver, es 99 con 40, no es 100. Ya te dicen 100 directamente. Vos ves la cuenta y es 99 con 40. A ver, si no tienes 60 centavos, te tienen que dar un peso. Y si no tienes un peso, te tienen que dar dos. Pero digo, hay que exigir porque están todos redondeando para arriba. Entonces también, fíjate la cuenta, fíjate el ticket, ¿no? Porque en todos los supermercados me están haciendo lo mismo. Me están redondeando para arriba. Y me ponen un precio y en la caja me cobran otro. Es la queja número uno que tiene atención al cliente de los supermercados, las diferencias de precio entre el precio góndora y el precio caja, ¿no? Fíjate, ¿por qué? Digo, vos por ahí compras algo porque está barato y después en la caja, no, ya pasó el precio nuevo. Bueno, muchas gracias Mariano. Un placer. Gracias.